La policía de Colombia confirmó la tarde de este jueves que los tres ecuatorianos asesinados a bala en Ipiales el lunes por la noche cometían delitos de extorsión en esa ciudad. Incluso los agentes del país vecino los involucran con la banda delictiva Los Choneros y su asesinato sería el resultado de una pugna de territorio con otras organizaciones criminales. Todos los enfrentamientos que se han generado y las muertes que se han ocasionado son producto de estas mismas bandas delincuenciales, entre ellos se están generando esas situaciones no han asesinado a nadie por un tema extorsivo, no han asesinado a nadie porque no paguen los dineros que ellos recautan sino es entre ellos mismos. Pero estas no son las únicas muertes que involucran a ecuatorianos en Ipiales. Luego de que un ciudadano colombiano fuera acribillado, la policía de esa ciudad emprendió una persecución a dos vehículos uno de ellos de alta gama con tres ocupantes ecuatorianos y otro donde se encontró un cadáver. Además, tres armas de fuego y una granada fueron halladas según el comandante de policía de Nariño, Wilson Cisa. De dos homicidios, uno que se dio aquí en el perímetro urbano en la persecución cuando llegamos a ubicar el vehículo, allá se encontraba un segundo oxiso dentro del vehículo. O sea, son dos homicidios en los cuales están involucrados los tres ciudadanos ecuatorianos. En este caso, los uniformados de Nariño dicen que esperan una nueva orden de detención para los ecuatorianos por los delitos de tráfico de armas y terrorismo, ya que tras 24 horas fueron liberados.